En la ciudad de Guadalajara se llevó a cabo la firma del Memorándum de Entendimiento en Tecnologías Agrícolas a través del Fondo Newton, institución británica que apoya el desarrollo tecnológico y científico en el que invierten los gobiernos de Jalisco, Sonora y Colima. Como coordinador en la CONAGO de la Comisión de Ciencia y Tecnología es para los gobernadores un enorme compromiso apostarle a la ciencia y tecnología, un tema sobre el cual hay mucho que hacer todavía. Ciertamente los presupuestos públicos, tanto de origen federal como estatal, tienen que seguir creciendo, le tenemos que seguir apostando, pero también tenemos que seguir generando condiciones para que se incremente también la inversión en ciencia y tecnología por parte del sector privado. La firma de estos acuerdos de cooperación con la Embajada del Reino Unido siguió a cabo en la Casa Jalisco, donde los gobernadores de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez de Jalisco, Aristóteles Sandoval y la representante del gobierno de Sonora, Yuri Alejandra Leyva Chávez, anunciaron que aportarán 30 millones 264 mil pesos a proyectos de investigación e innovación tecnológica para el campo. Por eso nos sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos por el programa oficial de asistencia para el desarrollo de Reino Unido, junto a Colima, a Sonora, para poder participar de este fondo newton. Con esta alianza, los estados mexicanos, como ya se dijo, aportaremos 30 millones de pesos y el fondo newton aportará 3.2 millones de libras esterlinas, más o menos un poco 79 millones. La directora del financiamiento regional del Consejo de Ciencia y Tecnología de Sonora, Yuria Alejandra Leyva, señaló que el memorándum de entendimiento potencializará las alianzas internacionales. Somos realistas y sabemos que aún tenemos que trabajar diversos temas, como lo es una vinculación más estrecha con la triple hélice, creemos que es un área de oportunidad, así la vemos nosotros. También existe un bajo nivel de procesamientos, nos falta valor agregado en nuestra industria agro y desconocimiento del tema de innovación en ciertas áreas, escasa transferencia tecnológica. Entonces, en ese sentido, en esas áreas de oportunidad que nosotros vemos, este convenio de colaboración con esta alianza estratégica y el apoyo del Reino Unido, esperamos que venga a potencializar estas áreas que tenemos. En total se invertirán en esos proyectos de investigación que serán convocados 4.4 millones de libras esterlinas, equivalente a 110 millones 968 mil pesos mexicanos. Los tres estados aportarán poco más de 30 millones de pesos, en tanto que el Reino Unido hará una contribución de 80 millones 704 mil pesos a través de este acuerdo de cooperación que tiene una vigencia al 30 de septiembre del año 2021, con posibilidad de ampliarlo. La relación que tenemos es una relación de verdad magnífica, nos llevamos muy bien, colaboramos cada vez más, y creo que eso por ser dos países que son socios, somos socios a nivel global, yo creo que somos socios estratégicos a largo plazo a nivel global, pero además, y creo que es más importante, somos amigos, nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien en todos los niveles, desde el jefe de estado y el gabinete hasta los gobernadores y hasta los estudiantes y todo el pueblo mexicano con el pueblo británico, sí somos amigos. Con estos casi 111 millones de pesos, habrá posibilidad de financiar investigaciones conjuntas donde participarán científicos mexicanos e ingleses para el intercambio de información, aplicación de tecnologías en cultivos resilientes y promover la colaboración en áreas que se identifiquen como prioridad. Noticias 12.1 Marcos Rivera